A ver, les explico lo que vamos a hacer. Tenemos que matar a una acromántula y sacar su veneno. Toma ya. ¿Cómo? A mí se me da bien sacar veneno. A mí también, bro. Muy bien. Entonces, ustedes dos encargados de sacar veneno de la acromántula. Bien. Muy bien. A mí se me da muy bien el flipendo. Aquí. Flipendo. Flipendo no hace daño. Ya, no hace daño, pero... o sea, stunea, ¿sabes? Y entonces yo soy como de apoyo. Yo soy como de apoyo para mis compañeros. Yo lo duermo mientras a mis compañeros le pegan. Me ayuda a matar. Tenga mucho cuidado. ¡Todas son pelirrojas, macho! ¿Qué cojones pasa en este colegio? ¡Todas son pelirrojas! ¿Qué me pasa en este colegio? ¡Todas pelirrojas, tío! ¿Estaba barato el tinte de pelirrojo? ¿Qué pasa? ¡Todas pelirrojas, macho! ¿Es el sueño de todas las mujeres ser pelirrojas o qué? ¿Todas hacen pelirrojas? ¿Qué pasa? Ya no sé quién es la Wii de esta de aquí. Está justo al fondo. ¡Todas pelirrojas, macho! ¿Qué? ¿De verdad? ¡Flipendo! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Toma, ahí, ahí! ¡Meterle, meterle, chavales! ¡Meterle, que la he parado! ¡Mientenla! ¡Ay! ¡Alumno! ¡Me ha dado, me ha dado, profe! ¡Me ha picado la araña! ¡Alumno! ¡Ay! ¡Gracias, profe! ¡Toma, ahora, ahora! ¡Que le he dado, chavales! ¡Vamos! ¡Pero darle! Joder, macho, esos son malísimos, tío. ¡No! ¡Gracias, gracias! ¡No! ¡Profe! ¡Ay, no, profe! ¡No! ¡No! ¡El profesor! ¡Vayamos, brus! ¡Aaah! ¡Protéjame! ¡Mierda! ¡Que no te pongas delante! ¡Ay, de verdad! ¡Perra! ¡No, socorro, socorro! ¡Alumnos, viene la madre! ¡Viene la madre! ¡Retirada! 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 ¡Que no te pongas! ¡Retirada! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Esa ya está muerta, tío! ¡Esa ya está muerta! ¡Esa ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, mi...! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaaah! ¡Qué patatón! ¡Señores! ¡Creo que la acaban de liar muchísimo!